Ximena Duque comenta que a Luna le encanta ya cargar todas sus cosas en su mochila Y que nunca deja a su bebé, siempre lo trae con ella Comenta y suscríbete ¡Qué linda! Luna se va al pote Luna, ¿a dónde te vas? ¿A dónde? ¿A dónde te vas? Luna, ¿a dónde te vas? Ay, Luna, dime Tan pinchada, pues ¿Te vas al bote? ¿Te caes? ¿Estás cantando? ¿Qué canción estás cantando? ¿Cuál? Johnny, Johnny, sí, papá Sí, papá ¿A dónde vas? No, señora No Mami ¿Quién es con mami? Ok ¿Dónde está Luna? ¡Picaboo! Ve, dale picaboo a mami Ve, hazme el picaboo Ve No ¿No me haces el picaboo? Ve, hazme el picaboo Mami Mami te hace picaboo Ve, hazme el picaboo Ve, hazme el picaboo Ve, hazme el picaboo Ve, hazme el picaboo